CC por Antarctica Films Argentina CC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y que el lunes se hayan cumplido todos los objetivos que tenían a nivel personal, profesional y laboral. El día de hoy tenemos el segundo episodio de la secuencia del Estado de la Nación en Costa Rica. ¿Cómo ve esta organización, el Estado de la Nación a nuestro país? En los diferentes capítulos de trabajo que ellos desde hace muchos años están desarrollando con una serie de información técnica, estadística, un análisis sesudo, un análisis con los mejores analistas y profesionales que tiene el país a la disposición. Están siempre de la mano del Estado de la Nación y el día de hoy tenemos al coordinador del capítulo político, don Ronald Alfaro, para que nos converse sobre qué está pasando en la política, qué es lo que se vislumbra, qué dice la data, qué es lo que dice la información a la cual tienen acceso. Y con el parámetro de los últimos, los últimos lustros, las últimas décadas, cómo se puede vislumbrar el camino al cual está avanzando nuestro país en esta área específica. Vamos entonces a la identificación de la entrevista de fondo y vamos de lleno con la misma. Red Democrática presenta Faro Nacional Faro Nacional Estar conectados en tiempo real y por supuesto para que compartan los links de la información, recordando que también tenemos canal de YouTube, Red Democrática y el canal de Spotify, también Red Democrática, donde tienen acceso a las 74 entrevistas que ya con esta estamos haciendo a nivel nacional e internacional con algunos invitados que hemos tenido fuera de nuestras fronteras. Bienvenido, Ronald, a esta tu casa, Red Democrática. Hola, Jonathan, un gusto estar por acá, un placer acompañarlos esta mañana. Ronald, a Ronald lo conozco hace 25 años, siempre se ha caracterizado por tener una lectura técnica de lo que está pasando en el país. Y no solo está en el Estado de la Nación, sino que también tiene funciones en la Universidad de Costa Rica, en el CIEP, para poder tener acceso a información de primera mano de qué es lo que pasa en Costa Rica. ¿Cómo podríamos definir, Ronald, el hoy de la política técnicamente hablando? Sí, digamos que si uno revisa un poco hacia atrás, digamos las características y el contexto, sobre todo el contexto y las condiciones en las que los gobiernos han venido asumiendo su papel, se da cuenta que hay un panorama en el que las condiciones políticas para la gobernabilidad son condiciones complejas. Tienen fracciones legislativas pequeñas, gobiernos que llegan con bajo respaldo popular, tienen dificultades porque la participación electoral es menor, ha venido reduciéndose y pues no tienen un mandato, digamos, tan amplio, tan definido. Si uno lo ve, en otras oportunidades los gobiernos tenían más bien condiciones bastante favorables, ¿verdad? Pero hace rato que no pasa. Hace rato que no, exacto, sí, hemos entrado en una era prácticamente, diría uno que desde el 2014, ¿verdad? Igual con el del 2010 y me parece el 2006, a pesar de que tenían fracciones mayoritarias, eran minorías, no alcanzaban los 29 escaños. Sí, no, el último gobierno que tuvo una fracción del oficialismo mayoritaria fue precisamente el de Figueres, en el 94, 98, o más bien, no, el último fue el de Calderón y ya el de Figueres se quedó a un diputado. A un escaño, tuvo que negociar con los minoritarios que habían en ese momento. Sí, incluso fue uno de los primeros que dijo el país es ingobernable, ¿verdad? Cuando tenía una fracción legislativa de 28 diputados, cosa que hoy, digamos... Sería más de unos 28 para la gobernación. Y no se ven en el horizonte, ¿verdad? Incluso si uno suma varias fracciones no llega a esa cifra, ¿verdad? Entonces las condiciones políticas son adversas, son complejas. ¿Hay gobernabilidad en el país? Pues digamos que... ¿O gobernanza? Sí, hay algunas, digo, hay condiciones difíciles para eso, pero también de alguna forma los partidos han tenido que entrar en este proceso de saber cómo maniobrar ahí, ¿verdad? Aprender a cómo maniobrar en esas condiciones, porque al no tener no solo un respaldo de la ciudadanía amplio, ¿verdad? Decisivo, sino también dificultades en el Congreso, entonces eso dificulta, ¿verdad? Dificulta el accionar. Y, digamos, pasa por la construcción de alianzas tratando de buscar mayorías. Algunas de esas alianzas son un poco más permanentes, otras se resquebrajan en el camino, se rompen. En fin, digamos, es interesante porque las elecciones del 22, a pesar de que dan un resultado nuevamente, digamos, que uno podría calificar como con algún grado de sorpresivo, ¿no? Eso no altera para nada las condiciones. De hecho, el tema de las fracciones de oposición, lo que viene es a generar, como bien lo decís, un ambiente complicado en la negociación, pero hay un elemento que vino a ponerle un sazón especial a esa complicación, que es el poner las elecciones de medio periodo para asuntos municipales. Porque la tensión de tratar de construir negociaciones o buenos ambientes de aprobación de cosas, pues se interrumpen cada tanto, vienen nuevas elecciones. Miren, nuevas elecciones, bueno, digamos, y además que están muy orientadas por asuntos muy territoriales, ¿verdad? O sea, difícilmente una elección municipal va a ser de ámbito nacional o de relevancia nacional, porque todo se define en función de qué es lo que está ocurriendo en cada comunidad. Y además condiciones que han ido cambiando también, porque, bueno, ahora, por ejemplo, el tema de la regla de la no reelección, de alguna forma también hace cambiar la dinámica del juego. Sí, creo que también era razonable pensar en límites para esa reelección, cosa que se estableció, porque, bueno, llevamos muchos años en varias de las comunidades en donde hay, en donde se mantienen, ¿verdad? Casi-tazgos. Casi-tazgos y eso bloquea la posibilidad de que surjan nuevos liderazgos. Pero entonces no solo está el tema de la reelección, también viene el tema de la paridad, ¿verdad? Que es otro de los factores que cambian la dinámica. La conformación de las papeletas en este momento, de cara a la elección del 24, no es igual que lo que venía haciendo. De hecho, están en algunos partidos partiendo la base de la estructura de los partidos políticos, porque unos querían hombre, otros querían mujer, y el que perdió dicen, yo no trabajo. Sí, digamos, ahí los partidos es como cuando toca recomponer, ¿verdad? Es como cuando hay una convención nacional en un partido y entonces hay alguna fracción de ese partido que es perdedora y que tiene que, digamos, reacomodarse. O el partido tiene que encontrar formas para que no se rompa ese respaldo. Pero lo que quiero decir es, digamos, no solo es que son elecciones con una particularidad territorial muy fuerte o con una concentración, digamos, territorial muy fuerte, sino que también hay cambios en las reglas importantes. Y normalmente cuando hay cambios en las reglas, eso define en buena medida qué ocurrirá. O sea, el tema de la reelección, los límites que se establecieron. También el tema de, como decíamos, el tema de la paridad, ¿verdad? Bueno, veremos cuántos más partidos políticos competirán. Eso te iba a decir. Hasta el momento, en la última elección presidencial, había 26, 27 nacionales. Así es. En esta municipal se agregan a los provinciales y los cantonales, que son por mucho más de los nacionales. Pero para la composición del 26 ya se están haciendo más partidos. La pregunta que es obligatoria es, antes estaba un bipartidismo muy marcado y algunas fuerzas incipientes que intentaban ingresar, como Cartago, como el Partido Cristiano. Había uno que otro, Fuerza Democrática, que se movía por otro lado. Pero esos tres salen, el bipartidismo desaparece, caen en cantidad de diputados. La unidad se está tratando todavía de levantar de los golpes de la década anterior a nivel político-mediático. Liberación, tratando de entender cómo se está comportando el ajedrez social como para poder ofrecer algo atractivo al electorado. Pero aparte de esos dos componentes, que son los más claros, ¿cómo ves y cómo ve el Estado de la Nación? Y aprovecho el sombrero, el doble sombrero, el CIEP. El tema de la composición partidaria en el país. Sí, nosotros hicimos incluso el capítulo del Estado de la Nación del informe. Hizo un análisis, ha venido haciendo un análisis sobre los partidos políticos. Y la revisión de una serie de indicadores en esa materia lo que señala es que los partidos están muy debilitados. La mayoría de ellos están endeudados, digamos, para asumir las tareas de la campaña. Y hay algunas señales de pérdida de un factor que es clave, que es la autonomía. La autonomía de los partidos políticos. Y hemos señalado que hay riesgos, que hay riesgos importantes para esa autonomía. Porque si los partidos pierden esa naturaleza, digamos, autónoma, para poder representar a la ciudadanía, pues entonces están bajo control de otras fuerzas, que puede que no sean necesariamente las más positivas o las que de alguna medida permitan que el juego democrático siga vigente. Y bueno, lo hemos señalado que el país tiene que dar una discusión importante sobre las condiciones para que, no sólo para el surgimiento de partidos políticos, sino el fortalecimiento. Y por otra parte, cómo financiarse, ¿verdad? O sea, que logren encontrar los mecanismos para financiarse. De manera tal que, otra vez, permita que, digamos, que los partidos representen a la ciudadanía y que al mismo tiempo la ciudadanía se sienta representada por esos partidos. Porque hoy día lo que tenemos es una desconexión muy importante. Total, porque al final la gente responde a la antítesis que parece que va ganando. Entonces no voy a dejar que ese gane, voy a apoyar al que más representa o se acerca a mis convicciones. Y también el tema, lo que estás diciendo, las falencias que tienen los partidos políticos, una ausencia total de formación. Los institutos de formación del bipartidismo desapareció y no fue sustituido por nada. Entonces ahorita vemos fracciones políticas de diputados con pensamientos muy dispares entre sí y representando una sola cobija. Y eso es complicadísimo a la hora de tomar decisiones y de definir una agenda temática país. Claro. Por eso es que, de alguna forma, no solo a los partidos les cuesta mucho proyectar una imagen de una agrupación, digamos, consolidada o por lo menos unida alrededor de una cierta idea o proyecto. Y eso la gente lo percibe, digamos. De alguna forma es, pues la gente está utilizando como en el juego de las cartas, ¿verdad? Viendo cuál alternativa le resulta, en ese momento en particular, cuál alternativa le resulta, digamos, más potable. Pero eso no da continuidad en el tiempo, ¿verdad? Hoy ha venido un fenómeno, Jonathan, que es interesante. Lo hemos venido estudiando también en el informe y es el tema de cómo se comporta el apoyo de la ciudadanía de los partidos, el apoyo electoral, vamos a ser más específicos. Y es que es como una especie de montaña rusa, ¿verdad? Al principio los partidos parten, bueno, gran parte de ellos en este momento parten de muy bajo apoyo. De hecho, solo liberación y lo que se entiende como el partido del presidente. Exacto. El que la gente entienda que es el partido del presidente. Que está en el momento, sí. Pero entonces, digamos, bueno, viene en algún momento, hay una ola, ¿verdad? Una crecida importante de apoyo que se da por diferentes razones. Y le ha ocurrido a muchos partidos. Muchos partidos de naturaleza muy diferente. Porque ahí uno podría meter, digamos, por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana, Partido Frente Amplio, Movimiento Libertario, Restauración Nacional, Nueva República, digamos. Hay como, ¿verdad? Es un abanico muy grande. Un abanico grande, pero creo que, mira, los partidos, todos ellos parten de unas bases de apoyo pequeñas. Hay una ola de apoyo que favorece a uno u otro en diferentes circunstancias. Alcanzan un nivel de respaldo considerable, pero luego se ven en problemas. Porque, digamos, no logran sostener ese respaldo, ¿verdad? Y más bien lo que hace es que lo pierden rápidamente. Entonces, es como caer de estar arriba en la ola, caer rápidamente a niveles anteriores. Eso que estás diciendo es totalmente claro y evidente. ¿A qué se debe? Esa desconexión con lo que antes había, de que todo el mundo estaba en el barrio. Esta mitad del barrio es liberacionista, esta mitad era mariachi. Y ahora no, ahora nadie ni siquiera quiere decir por quién va, si es que tiene, por quién quiere. Sí, hoy es un secreto bien guardado, digamos, por mucho tiempo, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que hoy día, vamos a ver, en la política y particularmente en la electoral, lo que hace que el juego sea muy dinámico, que haya mucho dinamismo en esa competencia electoral, es lo que uno llama las identidades partidarias, ¿verdad? O sea, cómo la gente se identifica con un partido y sobre todo la solidez de esas identidades. Cuando hay entidades muy sólidas, como lo hubo en Costa Rica, digamos, del bipartidismo, ¿verdad? En realidad, el grupo de personas que no tiene claro por quién votar es un grupo pequeño, ¿verdad? Es un grupo relativamente pequeño, que puede inclinar la balanza en algún momento, sí, pero por poco margen. Pero en este momento, sobre todo, digamos, a lo largo de este siglo, hemos venido viendo una erosión muy importante de esas lealtades históricas, digamos, tradicionales, y que no se ha visto acompañado del surgimiento de nuevas lealtades. Nuevo lealtades. Nuevo lealtades, sí, de nuevo liderazgo. Sino lo que ha ocurrido es que hay identidades que se están formando, pero esas identidades son transitorias, son temporales, son... Mientras vienen las elecciones, se da el resultado, pero luego la gente no continúa con esa... Chegue su vida, es como apagar... Es como ver una película cada cuatro años, enciendo y apago. Es como cambiar de canales, ¿verdad? Digamos, tiene una escogencia y hoy quiero ver esto, el día de mañana no, ya no me interesa. Y eso es parte también de la desconexión temática de los partidos políticos, no representan las necesidades de la gente. Y aparte de eso, hay partidos que entran a la competencia electoral procurando que durante la carrera el viento les favorezca en algún momento en particular y logren montarse sobre esa ola de apoyo. Pero si eso no ocurre, entonces quedan, digamos, un poco marginados, ¿verdad? Porque el respaldo no se refleja en las urnas. Ahora, cuando el partido que gana las elecciones le toca gobernar, entonces se ve con otras dificultades, ¿verdad? Las alianzas. El tema, ¿cómo construir esas alianzas? ¿Cómo sostener el respaldo de la opinión de la gente, verdad? Teniendo que construir con quienes ataqué, en el buen entender del ataque político. Sí, y además partiendo de una posición de debilidad, ¿verdad? Porque, Dave... Gané, pero no fue suficiente. Claro, digamos, le alcanza para ser gobierno, pero no con la fuerza, digamos, y al mismo tiempo, como el partido tiene que concentrarse en las tareas de gobierno, descuida por completo las otras tareas, que son precisamente hacer partido, ¿verdad? O sea, prácticamente, digamos, pensar en echar raíces, ¿verdad? Que el partido logre hacer esas conexiones con las bases. Nosotros lo hemos estudiado en el informe, hemos dicho que nos fuimos a hablar con las bases, ¿verdad? Porque, digamos, un partido, en teoría, debería tener esas bases electorales, territoriales. Y la gente lo que dice es, no, no tengo vínculo con la, digamos, con la dirigencia central o con los grupos de poder. Y eso deja un gran vacío, ¿verdad? Entonces, el partido que está en el gobierno intenta hacer lo mejor en el gobierno. Bueno, en el Congreso, digamos, la fracción del oficialismo está en posición de desventaja, entonces tiene que negociar, es una más, es una fracción más del resto. Y el partido como institución, como organización, no es capaz de lograr, digamos, consolidarse. Queda en una posición de mucha debilidad, lo cual deja abierta la posibilidad para que aparezca una nueva agrupación política o una diferente y que se monte sobre esa ola de apoyo, ¿verdad? Y es como volver a montarse en la montaña rusa, ¿verdad? Es como volver al juego. Viene la ola, se sube, ganan un respaldo importante. Puede ser que eso se refleje en la Asamblea Legislativa, pero, digamos, no logra sostenerlo. Y esto ha pasado, bueno, le ha pasado, como digo, a partidos de muy diferente, de formas de pensamiento muy distintas, ¿verdad? Acción Ciudadana, el Movimiento Libertario, Frente Amplio tuvo esto, los partidos, digamos, como Nueva República y Restauración Nacional, todos, digamos, de alguna forma tienen esa expresión, ¿verdad? Que, en el caso de Liberación, tal vez ha sido un poco distinto porque ahí ha venido, digamos, un apoyo hacia el liberacionismo, digamos, reduciéndose. Pero también se sostiene por el tema de la política municipal. Mientras que Liberación sigue siendo fuerte, municipalmente hablando, en la nacional logra sostener la Asamblea Legislativa como juez caudal. Sí, sí, eso le da, digamos, algún margen para el partido para tener conexiones territoriales, ¿verdad? Que en algunos casos han sido insuficientes para volver al Ejecutivo, pero sigue siendo la fuerza más importante en las municipalidades, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso le da presencia, cierta presencia. ¿La política responde a la necesidad de la gente? No, en el informe eso es una de las principales conclusiones, ¿verdad? Para la gente, digamos, es como estar viendo otro tipo de juego, ¿verdad? Es decir, las personas tienen muy claras cuáles son las principales necesidades o los problemas que más le aquejan, ¿verdad? Temas, algunos de ellos, de naturaleza económica, desempleo, falta de oportunidades. Seguridad. Seguridad ahora, ¿verdad? Exacto, con el costo de vida. Pero las respuestas que está dando el sistema político, ¿verdad? No necesariamente satisfacen esas necesidades. Hay una fuerte desconexión ahí. Y cuando lo intentan, ¿no es rápido? Sí, cuando lo intentan, digamos, llega a destiempo, a veces no llega, digamos, para todos, a lo largo y ancho del país, entonces la gente percibe una fuerte distancia, ¿verdad? Un distanciamiento muy importante entre lo que de la política se da como respuestas y lo que la ciudadanía demanda, ¿verdad? De hecho, es interesante porque si uno se pone a ver, en Costa Rica no hemos tenido como episodios prolongados, digamos, como de conflicto de poderes, ¿verdad? O sea, el ejecutivo, el legislativo y un enfrentamiento que en algunos países ha ocurrido y que bloquea, ¿verdad? Digamos, de alguna forma bloquea los intentos del ejecutivo y del legislativo por dar respuestas a la ciudadanía. Eso en Costa Rica no ha ocurrido. Pero aún así, la ciudadanía sigue demandando respuestas al sistema. ¿En qué nivel de profundidad juega un rol importante de esa conexión o desconexión entre la política y la gente, los medios de comunicación? Sí, bueno, digamos, nosotros no hemos estudiado con tanta profundidad el tema de los medios, pero lo que sí es cierto es que es un mundo que ha venido cambiando de manera importante, es decir, se ha transformado, lo que antes era, digamos, lo usual o una cantidad, digamos, de medios más o menos con los que la gente reconocía. Hoy día ha habido un enorme, creo yo, se ha ampliado muchísimo más ese concepto, y hay, digamos, relaciones con esos medios o por lo menos conexiones de la gente con los medios, que varían mucho según la zona en la que estemos hablando, la edad de las personas, los gustos, ¿verdad? Pero sí es un mundo que ha venido cambiando de manera significativa. Estamos conversando con Ronald Alfaro del Estado de la Nación, el coordinador del capítulo político, sobre cuál es la realidad de Costa Rica en este fenómeno que últimamente se ha entendido simplemente o circunscrito a la parte electoral, pero que tiene un enraizamiento muy fuerte en el día a día de los costarricenses. Se estamos transmitiendo por la 89.1 FM y por las redes sociales en este momento. Ronald, hay algunas voces que han puesto sobre la mesa cambios, me parece abruptos, a la tradición política del país, en cuenta aumento de diputados, cambio o los distritos electorales, ya no por provincia, el que no exista un partido político para yo, Ronald Alfaro quiere ser presidente de la República, si yo Ronald quiero, no necesito el partido, esas son otras las ideas. ¿En qué es potable ese cúmulo de soluciones a lo que se dice que es una ingobernabilidad política del país? Sí, bueno, esta es una discusión que hemos venido postergando como sociedad, ¿verdad? Ha habido cambios, bueno, por ejemplo, cuando se reformó el Código Municipal en el 2009, se cambiaron muchas cosas o hubo cambios importantes, pero no se abordó el tema del sistema, de ese sistema electoral. Y lo que sabemos es que desde entonces, pues los partidos hoy día están más debilitados, tienen menos, digamos, menos presencia en la sociedad, y han venido experimentando un proceso, digamos, de debilitamiento institucional, ¿verdad? que los ponen en esta situación de debilidad, ¿verdad? Ese debilitamiento, digamos, institucional les impide, de alguna forma, ser las válvulas o los canales de conexión con la gente, y hay que repensar, digamos, cuáles son las condiciones en las que se da la competencia electoral, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica, digamos, la cantidad de diputados es una cantidad fija, desde hace muchísimos años la sociedad se ha cambiado, ha aumentado, ¿verdad? Esa teoría dice que puede aumentar a 84, o electo por distrito electoral y ya por nacionales también. Sí, podría ser, por eso queda toda una discusión sobre cómo hacer más racional, digamos, las instituciones políticas, ¿verdad? Digamos, tener una asamblea de 57 diputados con diputados que a su vez tienen muy poca conexión con los territorios, no es tan fácil, ¿verdad? Porque la gente exige respuestas y demandas a sus necesidades que son muy locales, ¿verdad? No quiero decir que, eso no quiere decir que la asamblea se transforme como en una gran municipalidad o pequeños municipios que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Para eso, entonces, mejor se fortalece a las municipalidades y que cumplan, digamos, tengan un rol más protagónico ahí y que la asamblea, digamos, pueda tener un carácter más nacional. Eso te iba a preguntar. ¿El rol de la asamblea legislativa está claro en la sociedad? Porque es para hacer leyes, para modificar leyes o para derogar leyes y hacer control político, no para ir a ver quién hace un puente. No, no, correcto, digamos, pero la gente, al no, digamos, al no existir estos partidos fuertes que tengan vínculos con las organizaciones sociales y las comunidades, entonces se genera ese gran vacío, por un lado, al mismo tiempo las municipalidades no tienen todas las capacidades necesarias como para, de alguna forma, solventar las necesidades locales. Entonces, digamos, en el país está esa situación o ese carácter, ¿verdad? Como esa dualidad. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, nosotros hemos, en el informe hemos venido estudiando al Congreso sabemos que hay, o sea, que el Congreso ha venido implementando algunas reformas, sobre todo las del reglamento más recientes, en los que, digamos, cuando usted estuvo en el Congreso... ¿Y esto había falto? Sí. ¿Se adelantó? Sí, ahí hubo un cambio importante, que quizás ahora hay que acompañar de otras reformas, porque no hay una reforma perfecta, pero el Congreso en Costa Rica, primero, es percibido por la gente como, digamos, como hay una baja percepción de la gente, baja confianza, baja legitimidad, la gente no se siente identificada ahí. Pero me parece que es por lo mismo que te estaba diciendo, el entender qué es lo que hace la Asamblea probablemente afecta a la imagen de esta, porque se le achaca a la Asamblea y recorriendo el país es muy frecuente ese señalamiento por cosas que le tocan al Ejecutivo o a la Municipalidad. O a la Municipalidad, exacto. Sí, y aún, digamos, todavía la Asamblea conserva algunas tareas que ya no deberían estar ahí, que hay que pensarlas, como la aprobación de autorizaciones y donaciones del terreno. Es decir, los cuatro años lo puse sobre la mesa y es algo que hay que quitarle a la Asamblea. Claro, desafectaciones, autorizaciones para que la Municipalidad donen un terreno a una organización comunal, eso... Eso es restarle autoridad a la autoridad municipal. Si están electos es para que tomen de sus decisiones. Sí, exacto. Y eso, de alguna forma, limita la posibilidad que la Asamblea Legislativa se concentre en otras grandes tareas. Nosotros tenemos un indicador en el informe que llamamos legislación sustantiva, porque de toda la legislación que se aprueba en una legislatura... Hay que ser una zaranda. Exacto. Pasa como una especie de filtro para identificar cuál de esas legislaciones es más relevante, digamos, y cuál tiene un carácter... La condensación chayote. Sí, digamos, para tratar de usar el concepto de la legislación chayote, digamos, de llevarla a la aplicación técnica, digamos, al análisis de la legislación. Entonces, revisamos ley por ley, una por una, todas las leyes. Si son más de 100, revisamos las más de 100, si son la cantidad, digamos, que sea. Y le aplicamos una serie de criterios para saber... Una legislación sustantiva, tal vez vale la pena aclararlo, y es una ley sustantiva. No es necesariamente una ley de mejor calidad. Es que resuelva algo. Sí, sobre todo es una ley sustantiva, bajo los parámetros del Estado de la Nación, es una ley que cumple con dos o tres criterios. Uno es una ley que, por ejemplo, amplía derechos o los restringe, ¿verdad? Puede ser. Pero también es una ley que amplía las potestades del Estado, por ejemplo, las potestades de la institucionalidad. Si, digamos, bueno, y otra vez, no todas las leyes cumplen con ese criterio. Ha venido un proceso interesante en el que la Asamblea se ha concentrado, o ha tratado, o ha procurado, de legislar, digamos, o producir leyes que tengan este carácter más sustantivo, ¿verdad? Y los números así, de alguna forma, los respaldan. Hay un crecimiento importante. Estamos terminando de analizar los datos de la última legislatura, que saldrán en el informe que se publicará este año, para saber qué tanto eso se mantiene o no. ¿Y eso hace cuánto lo están haciendo? Eso lo hacemos desde... O sea, tenemos todas las leyes... Esos indicadores. Claro, lo hacemos... En el caso de leyes aprobadas, analizamos desde 1986, ¿verdad? Hay un indicador que señala qué tan productiva está siendo objetivamente hablando. Sí, procuramos, exacto, procuramos decir no solo cuántas leyes salen de la Asamblea, digamos, no es como una especie, como una fábrica de legislación, ¿verdad? Pero, además de eso, decir, bueno, de estas leyes, de todas las que se aprobaron en un año determinado, nos interesa saber cuál es legislación sustantiva. Sí, porque, por ejemplo, en los últimos cuatro años, cada año hizo un récord histórico de la Asamblea en aprobación de leyes. Así es. Y por el contexto de todos los condicionantes que hubo en los últimos cuatro años, pues fue también una mezcla interesante entre los dos condicionantes, sustantivo y no sustantivo. Así es, así es. Sí, y sobresalió, digamos, por lo menos en la última administración, del 18 al 22, una cantidad importante de legislación sustantiva. Digamos, otra vez, ¿no? Eso no quiere decir que sea legislación, digamos, de mejor calidad o legislación… La ideal para resolver un problema. Exacto, exacto, digamos. Pero, al menos, ahí tenemos un indicador que sí se aproxima a la relevancia de estos temas. Que hay que hacer un señalamiento, Ronald, también, que es difícil poner de acuerdo a 57, que de por sí ya están divididos en siete agrupaciones, y cada agrupación dividido por esa falta de formación política en muchas corrientes de pensamiento diferentes. Sí, sí, y eso es paradójico, porque cuando en la Asamblea Legislativa usted tiene más bien más fuerzas políticas representadas, incluso más diputados declarados independientes, que fue en la administración anterior, o en los cuatro años anteriores, dicho sea paso… Se logró más. Hay más producción de leyes, digamos, hay mucho más, digamos, más productividad. Ahora, claro, digamos, ahí hay que entender que hay otras dinámicas que se combinaron para que algunas de esas cosas se dieran. Por ejemplo, se mantuvo un acuerdo sobre el tema del ingreso a la OCDE, ¿verdad?, del país. Entonces, eso implicaba una cantidad de leyes importantes. Así es. Hubo leyes que fueron aprobadas rápidamente. Por el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, exacto. Que bajo otras circunstancias hubiese tomado más tiempo, ¿verdad?, aprobarlas. O algunas de ellas no se hubiesen aprobado. Y después, producto de atender la problemática de la pandemia y de atender el tema de la OCDE, fueron dos años en los que se postergaron otras decisiones también sustantivas, que fueron lo que en el tercer año y cuarto año se tuvo que atender. Efectivamente. Esa es un poco la lectura que hemos venido haciendo en el informe, ¿verdad? O sea, que si uno revisa, bueno, sí, es una cantidad importante de leyes, sí, pero, digamos, estas se refieren a la pandemia o están muy directamente relacionadas con la pandemia. Otras y otro grupo importante con el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Y entonces eso estruja, digamos, la vía, ¿verdad?, para poder aprobar legislación que la ciudadanía está demandando, ¿verdad? Porque, digamos, por cantidad de leyes, no diría, bueno, hay una alta productividad. Sí, bueno, ¿cuántas de esas tienen esa conexión con las necesidades de la gente? Ahí es un poco, digamos, el desafío, el gran desafío que está planteado. Esto nos pasa también cuando analizamos al Poder Ejecutivo. Porque en el Poder Ejecutivo, bueno, uno de los mecanismos más importantes de los que dispone el Poder Ejecutivo en Costa Rica, o el presidente, es el tema de los decretos. Entonces, ¿cómo está medido de parte del Estado de la Nación el flojo de los decretos? Sí, ahí también analizamos, bueno, tenemos una base de datos de decretos, ¿verdad? O sea, todos los decretos que se promulgan. Ese también lleva una revisión, ¿verdad?, para saber, bueno, digamos, reunimos una cantidad importante de información, no solo cuándo fue aprobado, cuándo se firmó. ¿De qué trata? De qué trata, exacto. Pero, sino también la relevancia que tiene, digamos, o el alcance que tiene. Porque un decreto, por ejemplo, un presidente puede emitir un decreto para declarar, voy a poner el caso de la comunidad que históricamente lo tengo muy claro, que es declarar el 24 de octubre, digamos, a sueto en San Rafael de Heredia, que es el día de San Rafael. Y mi cumpleaños. Ah, bueno, he dicho, sí, sí, no me acordaba. No es el decreto, pero podría ser. Ah, bueno, hay que incluirlo ahí. Y, digamos, ese es un tipo de decreto, ¿verdad?, que es más administrativo, que tiene menos alcance, ¿verdad? Pero hay otros decretos. Y voy a ponerlo sobre la mesa, que fue sumamente álgido el tema de la OPAT. Ajá, el tema de la OPAT o el tema de la vacunación. De la vacunación fue muy sensible. Exacto. Que puede cumplir parámetros de extender las capacidades del Ejecutivo, de todas las lecturas o los indicadores, pero no significa que haya sido de una aceptación buena o de una aplicación satisfactoria. Así es. Entonces, exacto. Hay decretos que son distintos por naturaleza, ¿verdad? Y entonces nosotros, al igual que hacemos con las leyes, analizamos los decretos. Y de ahí sabemos que en Costa Rica, bueno, hay una categoría que denominamos decretos de alto alcance, ¿verdad? Alto o muy alto alcance. ¿Por qué? Bueno, porque primero, involucran a toda la ciudadanía, digamos, ¿verdad? No excluyen a nadie. Todos estamos obligados, de alguna forma, a atender, digamos, a creto, a guiarnos por esa decisión o esa disposición, son decretos que también pueden ser muy controversiales, ¿verdad? Pueden ir a consulta y control constitucional, que ahora me voy a referir un poquito a eso. Pero, otra vez, de la cantidad de decretos que se publican en un año, sabemos que hay decretos de muy distinta naturaleza, ¿verdad? Y, particularmente, la pandemia, digamos, hizo que en el tercer año y el cuarto año de la administración Alvarado, la cantidad de decretos de alto alcance incrementara de manera importante. Digamos, si uno compara las administraciones, no son muy distintas, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, la administración de Chinchilla, de Oscar Arias, las dos administraciones, no, bueno, una de las administraciones, porque todavía los decretos los analizamos desde 1990 en adelante, la de Luis Guillermo Solís, en fin, digamos, más o menos la cantidad de decretos es muy similar. No hay como un resultado tan atípico ahí. El tema de la legislación, todo el mundo lo conoce porque se informa, porque los medios lo informan. El tema de decreto normalmente se firma y normalmente nadie se da cuenta que se firmó ni que dice. Es menos publicitado, correcto. Sí, sí, es mucho menos publicitado. Y ahí es donde entra la otra pieza, digamos, de este juego democrático, que es, bueno, existe también un proceso de revisión constitucional, tanto de las leyes como de los decretos. Y ese lo ejerce el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, que tiene amplias potestades para analizar estos procesos. ¿Ustedes miden los fallos de la Sala? Sí, hemos analizado las, exacto, digamos... ¿Los fallos, entendido? ¿Las decisiones, las resoluciones? Ajá, exacto, las resoluciones de la Sala en materia constitucional, sí. Sabemos, digamos que en Costa Rica usualmente el Ejecutivo, primero, digamos, la cancha está muy marcada, ¿verdad? O sea, lo que se puede hacer por decreto y lo que no se puede hacer por decreto... Todo el mundo sabe. Está más, digamos, mucho más claro, ¿verdad? Y además, cuando hay alguna zona gris, ¿verdad?, en ese tema, pues es de alguna forma la Sala Constitucional la que zanja, la que resuelve esa discusión. Y el control constitucional en Costa Rica es poderoso, ¿verdad? Poderoso en el sentido de que si la Sala Constitucional declara una ley o un decreto como inconstitucional, pues entonces pierde sus efectos. Pero eso ha tenido sus montañas rusas también, usando la analogía que estabas usando antes, porque hasta el 2018, del 2018 para atrás, y desde el 2010, esos ocho años, se aprobaba la ley y automáticamente iba a la Sala, antes del segundo debate, a ver qué decía la Sala. Claro, claro. Eso era una certificación innecesaria, porque para eso está la Asamblea, la toma de su decisión y después el que quiera consultarle la consulta. Exacto. Pero después del 2018 se redujo la cantidad de leyes que se consultaban. Eso también da una independencia de poderes. Sí, pero es interesante lo siguiente, porque no solo ratifica esa independencia de poderes, o respeta esa independencia de poderes, porque lo otro que hemos venido observando es que, por ejemplo, en la actualidad, o sea, en periodo de composición multipartidista, tanto en el Congreso, sobre todo en el Congreso, la cantidad de leyes y decretos que van a consulta es menor proporcionalmente. ¿Eso a qué se debe? ¿A mayor confianza lo que se está haciendo o a falta de tiempo de mandar a la Sala? No, creo que hay... Mi impresión es que hay como una especie de control cruzado, ¿verdad? Entre más actores que... Entre más actores que, de alguna forma, lo que hacen es que cuando sale una ley o cuando se piensa en un decreto, lleve, digamos, de alguna forma, algunos... Digamos, mayor seguridad jurídica, para ponerlo... Aunque no necesariamente es así, pero se procura, digamos, que las fuerzas procuran que lleve esa... Que vaya con ese... Aparte de que, por ejemplo, en esta Asamblea Legislativa, solo una fracción podría sola mandar a la Sala. Exacto, por sí sola. Y esa sumatoria de fracciones para mandar una ley de otra fracción puede ser una dinamita que empiece a mandarse todo a la Sala como represalia. Sí, exacto, exacto. Entonces, ahí hay como una especie de autocontención, ¿verdad? De las fuerzas. Pero, lo que sí hemos venido observando es esta dinámica. Por ejemplo, la Sala, digamos, estudia una gran cantidad de estos temas. Son pocos a los que le declara con lugar, por ejemplo. Y cuando son... Algunos de ellos incluso son parcialmente, ¿verdad? Solo parcialmente declarados con lugar. No necesariamente todo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, aun y cuando el Poder Ejecutivo, digamos, emita una serie de decisiones, la Asamblea Legislativa apruebe una cantidad de leyes, pues todavía existe ese control constitucional robusto, digamos, que le lleva, de alguna forma, precisamente, esa revisión constitucional procura que lo que se vaya a promulgar no vaya en contra de la Constitución y el marco jurídico en general, ¿verdad? ¿Cómo es, Ronald, sumando ya todo el entender municipal, legislativo, ejecutivo y judicial, y con la vena esta satelital de los medios de comunicación que no dejan de estar presentes en todo el juego, ¿cuál es, para el Estado de la Nación, el comportamiento o la percepción, más bien, de la sociedad, sobre todo este ajedrez? Sí, hemos venido señalando, incluso con un mensaje que fue, procuramos que fuera lo más contundente posible, ¿verdad?, para decir que en este momento el país está en una situación de un progresivo abandono del contrato social, ¿verdad? ¿Qué es ese contrato social? Bueno, pues son las normas que nos rigen, las reglas, más o menos, que todos hemos acordado, los mecanismos de distribución que, como sociedad hemos venido estableciendo, algunos de ellos se reflejan en las leyes o en la Constitución y demás, pero hay que prestarle atención a ese tema, ¿verdad?, o sea, que hay decisiones que hemos venido tomando que, de alguna forma, están poniendo en riesgo, ¿verdad?, ese contrato social. O decisiones que no se están tomando. O decisiones, exacto, o decisiones que estamos postergando, ¿verdad?, sobre las cuales hay que prestar, desde luego, atención. Y eso pone al país en una situación compleja, ¿verdad?, compleja, hay que atenderla. No podemos ignorar ese tema. ¿Es tiempo de pensar en un nuevo contrato social? ¿En una nueva reconformación de las fuerzas? Bueno, hay que pensar en recomponer esos puentes, ¿verdad? Esa es como la metáfora que hemos venido usando, lo que, digamos, es... ¿Recomponer o hacer los nuevos? No, en algunos casos es recomponerlo, en algunos otros es imaginar cosas también nuevas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos que tenemos que recomponer el tema, por ejemplo, la inversión en educación, que tengamos buenos resultados ahí, los mejores resultados posibles ahí. Hay que prestarle también atención a temas de salud, ¿verdad?, de la población, de cómo esta sociedad va a ir evolucionando evolucionando en el tiempo, porque vamos en un proceso de envejecimiento ya natural. Bueno... Y el cambio generacional nos está dando. El cambio generacional, exacto. Y, por otra parte, los temas ambientales. Tecnológicos. Cambios tecnológicos, cómo se va a adaptar. Porque la inteligencia artificial viene con una amenaza si no estamos preparados. Sí, efectivamente. Entonces, digamos, es un conjunto, ¿verdad? Y, además, están los retos políticos, como si no hubiese... Suficiente. Como si no hubiese suficiente, ¿verdad? O sea, cómo atender esos retos políticos. Entonces, bueno, ¿qué hemos dicho en el informe? Hemos dicho que existe ese progresivo abandono del contrato social, que tenemos que atenderlo de manera prioritaria. Y, al mismo tiempo, eso sí, tenemos que hacerlo bajo mecanismos democráticos, ¿verdad? Es decir, tenemos que deliberar, discutir, poner sobre la mesa nuestras diferencias para encontrar soluciones alternativas dentro de un marco democrático. A veces, Jonathan, nos da la impresión de que todos tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Pero nosotros hicimos un ejercicio, en el informe, por cierto, con diferentes temas, uno económico, uno social, uno político y uno ambiental. Para ver... Para ver si es cierto. Para ver un poco, digamos, si todos tenemos claro cuál es la ruta de ejecución, ¿verdad? O cuáles son posibles avenidas para eso. Y lo más interesante de ese ejercicio es que en ninguno de los cuatro se repitió, digamos, los mismos resultados. O sea, y por otra parte, en algunos temas, sobre todo temas centrales, por ejemplo, el tema laboral o el tema del mercado de trabajo, ahí la sociedad no tiene claridad sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Ahí está muy marcado entre informal y formal y la recomposición no está clara. Claro, y bueno, creo que en estos días va a estar mi compañera Natalia acá hablando sobre esos temas, pero ahí ni siquiera tenemos como sociedad claro cuál es la situación y cómo resolverla. En los últimos cinco minutos, Ronald, de este programa, el tema de las élites, el tema de la polarización, sin distingo de la combinación en la composición de la polarización, los buenos contra los malos, los que tienen contra los que no tienen, los públicos contra los privados, las élites contra los que quieren surgir, no tienen oportunidad, los informales contra los formales. O sea, últimamente hay una polarización de todo contra todo. Sí, sí. ¿Cómo se mide eso? Sí, y es una polarización que hay que saber conducir. ¿Políticamente se ha logrado ver o se ha atendido? No, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil esa, pero la polarización, digamos, es una situación que tiende a o da la impresión de ampliar las diferencias entre los temas que se están discutiendo. Y eso, vamos a lo mismo, nos dejamos de escuchar. Exacto. Digamos, no ayuda porque entonces dice, no, el problema no soy yo, sino que son los otros. Y los otros dicen, no, el problema no somos nosotros, son ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, la polarización, de alguna forma, lo que hace es que crea mayor brecha, ¿verdad? Y eso, ¿qué implica? Que tenemos que hacer como sociedad y como colectivo un mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo para, precisamente, acercar las opiniones, las posiciones, encontrar puntos de encuentro. Que muchas veces no los reconocemos o no los identificamos, precisamente porque creemos que en un ambiente polarizado eso no, digamos, no se da. Y hay que saber conducirla, ¿verdad? Para lograr mejores resultados. ¿Ustedes hacen lectura o análisis de los planes de gobierno también? Sí, hemos hecho lectura de planes de gobierno. ¿En esos planes se recoge la duda o la necesidad de la gente? No, no, el resultado dice que no es así. Digamos que en los planes de gobierno hay mucha oferta, digamos. ¿Creativa? Ajá, sí. Y mucha promesa sin sustento, digamos. Porque también hemos hecho ese ejercicio. Nos hemos ido a ver a los planes de gobierno cuáles son, digamos, promesas genéricas, cuáles de ellas son propuestas concretas y cuáles traen metas. Sabemos que hay mucha propuesta, con muy pocas metas definidas y muy poca concreción. Entonces, vea que estamos reproduciendo más o menos la misma dinámica, ¿verdad? En un plan de gobierno, digamos, la prioridad sería establecer, no solo decir qué se quiere hacer, sino cómo se va a hacer y en qué plazo y bajo. ¿Cómo lo voy a medir? Cómo lo vas a medir, exactamente. Y eso no está en los planes de gobierno. No estuvo ahora en el 22, no estuvo en el 18. Habíamos hecho un ejercicio muy similar en esa época también y sobresalía este resultado. Entonces, ¿a qué abona esto? Abona que la gente se sienta de alguna forma desubicada, ¿verdad? Políticamente. Y al final de cuentas, el renacimiento del eje político tiene que darse, pero con condicionantes que, como cereza al pastel, están las redes sociales donde todo el mundo es técnico y donde todo el mundo ataca lo que existe. Sí, y las redes no se usan precisamente como para decir, bueno, encontremos más bien puntos de conexión o puntos en común. Más bien, lo que hacen es exacerbar, digamos, las diferencias o incluso hacer mucho más polémico y controversial algunos temas sobre los cuales sí o sí tenemos como sociedad que discutir. Para terminar, en un minuto, Ronald, ¿la política está construyendo al país o dejó de construirle al país? No, creo que la política no le está dando al país lo que el país le demanda, digamos. Y lo que podría, lo que podría hacer, ¿verdad? La política bien, digamos, bien pensada permitiría, de alguna forma, tal vez trazar esos caminos hacia donde nos podemos comprometer. Lo hemos hecho en el pasado, sí, y hemos tenido buenos resultados. Y creo que ese es un buen ejercicio, ¿verdad? O cómo invertir bien el tiempo ahí. Muchísimas gracias, Ronald, por acompañarnos en esta hora. Muchas gracias, es un placer estar por acá. Y gracias al Estado de la Nación por un segundo día de análisis. Mañana tenemos el capítulo social. No se lo pierda porque estamos construyendo la radiografía técnica de lo que está pasando en Costa Rica. Hasta mañana, si Dios así lo permite, 10 de la mañana. No se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.